Al reunirse con mujeres empresarias de Aguascalientes, el candidato a la gubernatura del PAN, Martín Orozco Sandoval, desarrolla sus propuestas económicas y puntualizó los proyectos especiales a la micro, pequeña y mediana empresa de la entidad, y afirmó que su gobierno será el sexenio de las mujeres. Anunció que durante su gobierno se creará el Banco Social de la Mujer, uno de los proyectos con mayor sentido social y que permitirá aportar en el tema de la equidad de género. Este proyecto permitirá que los negocios iniciados por las mujeres aguascalientes puedan prosperar, con créditos que garantice la posibilidad del éxito de una empresa que inicie o que está consolidándose, además del apoyo que se proporcionará en incubadoras, capacitación y seguimiento administrativo. Martín Orozco destacó que el Banco Social de la Mujer ofrecerá créditos rápidos y accesibles para que puedan iniciar su negocio con la certeza de que las mujeres tienen toda la capacidad, el compromiso de pago y una gran responsabilidad sobre sus obligaciones. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.